Hace falta más que un café para sacarme el sueño De no haber dormido pensando en tu pelo Hace falta más que un ferné con mucho hielo Para olvidar que de tu risa yo era el dueño Hace falta más que un millón de discos de vinilo Para encontrar una canción que te desinstalé Porque quiero odiarte y no me sale Porque odio amarte y no me animo a decirlo Le invito un trago al que sepa sacarme de acá Te invito un trago a vos Y así brindemos y bailemos un vals Mientras se desarma el piso Será lo que nunca quiso Mi corazón Hicieron falta más que balas y un par de cartuchos Para matar al miedo y que me quieras de algún modo Esa fue la gran diferencia entre nosotros No te hizo falta más que un rato para hacerme tuyo Hace falta más que un pincel para hacer arte Hace falta más que cantar para escribir canciones Ya no me dan tiempo para corregir mis errores Porque hace falta más que una vida para olvidarte Le invito un trago al que sepa sacarme de acá Y así brindemos y bailemos un vals Mientras se desarma el piso Será lo que nunca quiso Mi corazón Mi corazón Para olvidarte Y así brindemos y bailemos un vals Mientras se desarma el piso Será lo que nunca quiso Mi corazón Mi corazón Hace falta más que un café para sacarme el sueño De no haber dormido pensando en tu pelo Mi corazón Mi corazón Mi corazón